¿Cómo están, pandilla? Espero que muy, muy, muy bien. Hoy les traigo un video muy especial, pandilla. Es un video más que nada para los novatos intermedios y tal vez avanzados, aunque sería muy raro que alguno no supiera todo lo que voy a mencionar en estos momentos. Así que, pandilla, muchos me preguntan a cada momento, a cada segundo, a cada minuto. Así es, dentro del juego, fuera del juego, Facebook, Twitter, aquí en el canal. Me preguntan, ¿Cómo subo de nivel tan rápido? ¿Cómo gano camas tan rápido? ¡Claro que sí, pandilla! Saludos a Etzean, Steven Jimeno y Jesús P. por haber sido los primeros tres comentarios en Mi vieja la leyenda, la que pocos recuerdan. Un super abrazo enorme, besazos, saludazos, los quiero, los amo, los adoro. Muchas gracias por estar tan atentos en la puerta de Virgil y querer ser de los primeros. En serio, se los agradezco. Este canal no sería nada sin ustedes, pandilla. Y como les mando saludos, como estarán viendo en pantalla, simplemente tienes que darle like a este video, suscribirte a este video, bueno, al canal, y activar la campanita para ser de los primeros sin poder comentar el siguiente video. Y no solo eso, poder verlo. ¿Quieren saber mi secreto? ¿Quieren saber cómo le hago? Primeramente, a todo el mundo le contestó lo mismo. Solo tienes que hacer una cosa, pandilla. Una sola cosa. Jugar. Es todo lo que necesitas hacer para subir de nivel y ganar camas. Todo eso, no más. Les voy a explicar un poquito más profundo cómo funciona esto. ¿La vieron? Pinche mosquillo. Ahorita, ahorita, ahorita. Es que como que ya va a empezar la temporada de llovias y empiezan a salir los pinches moscos. ¡A lo tonto! Ahí está, le digo. Con la chingada. Y mato uno y salen diez. ¿No manche? ¿Cómo y qué? Ah, les decía. Pandilla. Es muy sencillo, pandilla. Es muy, 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 muy sencillo. Miren. Les voy a explicar muchas diferencias de Dofus Touch 1.29 y 2.infinito. Primeramente, 2.infinito es otro juego diferente ya. O sea, de Dofus casi no tiene nada. Creo que no más Otomai, Bonte y Brackamart, que son los Spritters que no cambiaron. O sea, Dofus 1.29. ¿Sabían qué es subir de nivel en 1.99? Era un martirio. No manches. Yo llegué a subir en un servidor nuevo en una semana, cabrón. Seis días. En tinieblas con mi feca. Lilium se llamaba. Fue la primer nivel 100 en ese server. Hace... ¡Uh! En Alma tardé. No, tardé muchísimo. En Rush, yo nunca subí a nivel 5. Con eso les digo todo. Subí como a nivel 88 con el ram. Y un celor y un gato. En Alma sí subí hasta 190 con mi salida. Y este... En tinieblas primero subí a Safeca. Después subí un SRAM. O a 120 pvp. Después subí un celor. El punto de lo que les estoy platicando es... Que era difícil. ¿Sabías cuánta experiencia te pedían de nivel 199 a 200? 3.700.000 experiencias para subir del 1 al 199. Y del 199 a 200... Toda la experiencia que ganaste del 1 al 199 te la pedían. 3.700.000 experiencias a millones. Ajá. Sí, más o menos es así ya. Arrascando nalga, arrascando nalga. El punto es... Ahí está. Que en Dofus Touch puedes subir a nivel 100 en menos de 3 horas. O sea... Rusiándote. Carreándote. Si no te carrean... En menos de 24 horas puedes subir a nivel 100. De hecho, estoy todavía con el reto. Y llevo como 12 horas en directo. No lo he podido hacer por falta de tiempo. Disculpa a los que les gustó. Un día, esto se viene. Además que esta cámara todavía no la pido conectar. Necesito un cable mini HDMI. No he podido encontrarlo. Esto me en pinches baratos no manches. Bueno. La explicación va por ahí, pandilla. Ahora. En Dofus Touch. Te regalan, te regalan, te regalan. En serio. Te regalan la experiencia. Muchos me han preguntado. ¿Por qué nunca había ido a Worker? ¿Por qué nunca había ido a UGA? ¿Por qué a Kimbo si lo llega a pasar a huevo? ¿Por qué estaba bien caro todo? ¿Por qué no llegue a ir, por ejemplo, a Tralamar también la tuve que pasar una vez a huevo? Por mi Dofus, ¿o crees? Creo que Worker y UGA fueron las únicas dos mazmorras de todo 1.29 que nunca había pasado. ¿Y por qué nunca había ido a esas mazmorras? Sencillo. En Dofus 1.9 no regalaban hazañas. No había hazañas. No había logros de mazmorra. No había logros de nada de emisiones. No había nada. De hecho, algo que me encantó a mí en Dofus Touch. Fue que todo te lo recompensan. Aunque espérense. Lo que más me decepcionó fue que en los logros de mazmorras te regalen los recursos del monstruo final como si nada. Por eso están los precios por los suelos. No valen nada. ¿Saben cuánto valían Dofus 1.9? Por ejemplo, las caballeras Matsilubo valían 200.000 camas cada una. El Kesi Tofu del Maestro Querovok, me van a dejar mentir, valía 3-4 millones de camas. La piedra Kimbo también valía 2-3 millones de camas. El tejido de Tanukuizan, valía 2-3 millones de camas. La pluma vibrante de Tofu, valía 2-3 millones de camas. 4, este, ¿qué más? O sea, sé que había muchísimas cosas muy, muy costosas y que ahorita no valen nada. Déjame en los comentarios todo lo que les pasó. Coméntame, por favor. Todo lo que te acuerdes de que en Dofus Touch no valen ni un cama. Y en 1.29 valían millones de camas. O sea, eso fue lo único que a mí me... Se me hizo tonto, tonto, tonto. O sea, ¿para qué regalaban tanto? No hubieran regalado nada. Con haber regalado recursos normales de los monstruos de Mazmorra estuviera bien 1-2 y ya. Pero haber regalado tantas cosas me evaluó totalmente el mercado en eso. Estaría bien bonito que estuviera caro todo eso, ¿verdad? Ahorita ya te dropeas algo y... De hecho, es por eso que el tejido de Moni y de Pequi y Pequi no bajan tanto de precio. O sea, sí lo regalan, pero... ¿Cómo? Eso. Sale caro y es mucho tiempo. Pequi y Pequi es muy tardada. O sea, son seis salas forzosamente y luego Pequi y Pequi. Y si ya sacaste los logros ya como que ir. El drope es muy difícil. Entonces, por eso se mantienen los precios caro. Entonces, mi punto es... Que por eso no fui a UGA ni Worker en 1.29. O sea, ¿para qué? Alguien masiva dropeaba y yo sacaba las camas de otra forma y yo compraba el recurso. Y tenía hecho, punto final. Además de que algo que me encantó de Touch... Es el modo mercante que tenemos. Que le apretamos a la fichita y podemos poner hasta mil cosas en el nivel 200. En Dofus, 1.29. ¡No! Tenías que ir a Bonta, Brack o Astrook. Y en Astrook tenían límite de nivel, creo que eran 50. Este, poner cosas... En Brack y Bonta creo que eran 50 cosas por cuenta. Y en Astrook eran 20. Y ir mercadillo por mercadillo. ¿Nunca se han preguntado por qué existen los mercadillos en Bonta, en Brack? Pues por eso, pandilla, antes tenías que ir... Lugar por lugar, poner cosas en venta. Y siempre Bonta ha sido un lugar más bonito para vender, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Otra cosa que me desilusionó horrible de Dofus Touch es el modo de sistema de alianzas. Antes era por Brack y Bonta, los prismas. Y, pues, no puedes... Hay gente aquí que les aseguro que no conocen Pandala. Aire, fuego, tierra, nada. Los Sots, este, los Duples. Porque, pues, no van a poder entrar si no son de la alianza o del gremio. Que la domina. Y antes era con... Brack o Bonta o Brack podías. Casi siempre dominaba a Bonta. Era muy raro que Brack dominara. Pero desde que se llegaba a ver, ¿eh? Se llegaba a ver. Y este video se está convirtiendo en algo de comparaciones. Bueno, el punto de mi secreto es que en Dofus Touch te regalan la experiencia. Te la regalan. Para empezar, el Bonus Pack. El Bonus Pack tienes 1.5 o 150% más de Drup y experiencia. Significa que si tienes tu personaje 100 de sabiduría, es como si tuviera 250 de sabiduría. Si tu personaje tiene 100 de PP, es como si tuviera 250 de PP. Y eso está comprobado por mí, ¿eh? Por ejemplo, si un personaje que yo comúnmente los traigo con 900 de sabiduría, es como si tuviera 1.850, 2.350 de sabiduría aproximadamente. Y un personaje con 400 de PP, es como si tuviera 1.000 de PP. No es mamada mía. O sea, puedes checarlo con un Bonus Pack o no Bonus Pack cuando tengas ese PP. Abro un Bestar y ve el porciento de porcentaje que te da. Igual los monstruos las pedías. O sea, si en Dofus 1.1 infinito, en vez de venderte el mapa completo del juego. Te vendieran un Bonus Pack con ese tipo de experiencia. Todo mundo pagaría. Es más, hasta yo pagaría el Bonus, güey. Sí. A la gente le gusta dropear más y tener más experiencia. Pero no, lastimosamente no es así, pandilla. Este. Ese es mi truco, pandilla. A mí se me hace muy bobo. A mí se me hace muy tonto. Toda la gente, con todo respeto lo digo. Que está en Gelas. Que está en Frisborg con su set Presby. Que está yendo a Rata. ¡Me le veas! ¡Me le veas! ¡Me le veas! ¡Ayúdame a le vea! ¡Pago cupo! ¡Ay, me estafaron por pagar cupo! O sea, ¡no! Esa gente, chicos, debería estar yéndose afuerita de las mazmorras. Y estar armando un grupito de dos, tres. ¡Hola! Grupo, grupo aquí. En breve, grupo. Jalato, jalato. De mi mismo nivel. Vamos. Dúo. Vamos esto. Hagamos reto. Bla, bla, bla. Ya la terminamos. Sigue, Campos. Ya la terminamos. Sigue. Era en Arenada. Ya la terminamos. Sigue Escaras. Sigue Mansión Embrujada. Sigue Chaffers. Sigue Herreros. Este. Así, pandilla. Sigue la de Bulbys. Ir avanzando mazmorra por mazmorra. Sacando los logros, los hechizos. Todo. Les aseguro que el puro group que van a estar sacando en esas mazmorras. Me estoy rascando el pie ahora, ¿eh? No piensen más. Este. Lo venden. Yo así le hago. Yo estos. No sé si han visto a mí. Eni. Enu. Y yo. Eni, Enu y Panda. Las empecé en abril. En comienzos mediados de abril. Desde nivel 1. Las empecé a aliviar. Ya van en 190 y cacho. He sacado un montón de millones de camas con ellas. Y se los juro. Ni una sola vez he ido a aliviar con ellas. Ni una. Algo que me encanta. Que me encanta. Son las hazañas de los monstruos. No sé si ustedes saben. Pero cuando matas monstruos con reto. Abres hazañas monstruos. Su zona. No, no manches. Te da un montón de experiencia. Y te da un montón de recursos muy buenos. Igual lo de exploración. Eso me da camas. Pero te da experiencia. Lo de las mazmorras. Lógico. Lo de las misiones. No. Las misiones de Frisgo. ¿Se acuerdan del Dofus de los Hielos? Ya para. Lo voy a hacer al final del video. Para los interesados. Son. Según conté. No sé el número exacto. Pero bajé una guía. La verdad. Para ver cuántas misiones me iba a chutar. Son como 92. Más o menos. Para entre el Frisgo 1, Frisgo 2, Frisgo 2, Frisgo 3. Para el Dofus de los Hielos. Y yo llevo apenas 45. Apenas va a tener 100 camas de ellos. Tengo 92 a 96 camas de hielos con cada uno. Ya menos se viene el video. Revienta el botón de like. Si quieres que cambie las 100 camas de hielos. O pierda. Como muchos dicen. Por el Dofus que me da la viejita. Dicen que te las quita. No lo sé. Yo lo voy a comprobar. O sea. Hasta no ver. No creer. Y dan un montón de experiencia. Un montón. O sea. Son misiones aburridas. Que te traen. Con Pedrito. Con Fulana. Para todos lados. Pero cuando llegas. Hay experiencia. Hay experiencia. Y cuando se destapan todos los logros de una sola etapa. Ay wey. 20 millones de experiencia. Y 50 mil camas. 80 mil o 90 mil. Que es lo que me dan cuenta. Está hermoso. Así que ese es mi secreto pandilla. No le vean. Mi secreto es pasarme todas las mazmorras. Matar monstruos con reto. Ese es mi secreto. No es nada del otro mundo. Como se los dije al comienzo del video. Mi secreto es jugar. Divertirme. Explorar el mundo. Mi secreto es eso. Y nada más. No perder tu tiempo. Tus horas. Leviando. 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 Ustedes ven. Que yo cuando comienzo un nuevo server. Me hago de sabiduría. Por ejemplo. Ya para terminar. En Dodge. Los que vieron la serie de Calice y Benética. Si no las has visto en la descripción. Ahí están los enlaces. Cuando empecé desde cero. Que ahorita ya los tengo nivel 90 y tantos armadas. ¿Por qué los hice de sabiduría? Los Amodas y la Yopuka. Porque ahí va a ser una Yopuka de agilidad. Le subí 60 de agilidad. Full Zap. De los Amodas. Full Zap. Es soporte y invocaciones. Ahora. Sus sets. Son de vida. Sabiduría y PEA. El de la Yopuka es agilidad. Lo que se pueda de sabiduría y PEA. Y ya. O sea. Son de pelea al fin de cuentas. Los personajes que hice hace poquito en Pandawet. Que no he seguido la... Ahora se me la estoy rascando otra vez. La serie. Este. La FECA. La FECA. Es de inteligencia. El Sacro. Es de vida. O sea. No sé si se fijan. Pero yo no los hago de sabiduría. Cuando es mi primera vez. Ustedes que son monocuentas o algo así. Que son su primera vez. No se hagan así. Háganse de pelea. Güey. Se usa aventureros a nivel 61 o 62. Donde te puedes poner el Set Kitsu. Después del Set Kitsu. Se cambia hasta el nivel 85. Si no me equivoco. Por el Rondolfo. Que es el más barato y el más bueno. Para tela y sabiduría. Y después de ese nivel. Ya se cambia. Y según yo. Hasta el nivel 114. Que es el Ancestral. Que da buena sabiduría. Fuerza. Y suerte. Lastimosamente. Que si eres de otro elemento. Pues vas a tener que hacer una variante. Con otro Set. Un Rata Blanco y un Rata Negra. Que son muy baratos. Pero si chicos. Para los nuevos jugadores. O sea. No se hagan de sabiduría. Y se hagan inservibles mulas. Ahí de. Llévame. O sea. Se hagan de pelea. Crea tus grupos. Diviértete. De hecho. Truco. Y esto es neta ya. De hecho. Ya para terminar. Truco. Chicos. Para triunfar en dos. En uno más en dos. En la vida. En la vida. O sea. Es hacer algo que te gusta. Yo me. En la vida real. Yo me enfadé. De trabajarle a. Empresas. Que pagan una miseria. Por tu tiempo. Y ser. Empleado. De un jefe. Un patrón más. Que tú. Que no sabe hacer nada. Y todavía te quiere mandar. Yo me enfadé. Y yo mejor hice mi propia. Ni mi empresa. O sea. Me dedico a lo que me gustan. Los videojuegos. Los compro y los vendo. Los compro baratos. Y los vendo. O un precio. Accesible. Igual pasan dos. ¿Quieres ser lupar? ¿Quieres ser un elecentes? ¿Quieres ser un chingo de setes? ¿Quieres ser? Vulgarmente hablando. O egocéntricamente hablando. Como yo. Es sencillo. Juega y diviértete. Juega y diviértete. Ese es todo el secreto. No hay nada más. Los quiero. Los amo. Los adoro. Chayito, chito, papay. Coman huevos con chorizo. Chicos. No corras. Sin antes caminar, pandilla. No quieras subir en chingas. Diviértete. Apréntete todos los monstruos. Todas las mazmorras. Haz todos los logros. Haz las misiones. Astro. Vete al Dofu Zanahoria. O sea. Diviértete poco a poquito. Paso a pasito. Yo no sabes cómo me divertí en Dofu Zanahoria. De hecho tengo amigos. Que pueden verificar esto. Que me crean. Te ayudo a aleviar. Te subo. Te subo. Jamás. Así como me comporto en los servidores. Nunca quise que me ayudaran. No. Yo al nivel 50 me puse a hacer Dofu Zanahoria. Yo sufrí lo que muchos han sufrido. De que pasabas por Wabits. Y te agredían y te mataban. Y pesabas otra vez. Chinga la madre. Yo no conocía todavía la zanahoria de los alquimistas. La que te deja casi afuera de la mazmorra. Chintrolo. O sea. Yo sé cuando saqué el Dofu Zanahoria con cuatro cuentas. Fue súper. Sí. Súper difícil. Súper molesto. Pero bueno. Ahorita estoy sacando el Dofu Zanahoria. Los de los hielos con todas. También estoy haciendo con cuatro. No quise con las seis. Pero estoy haciendo cosecha eterna con cuatro. Ya me lo llevo con las cuatro. A los archimonstruos. A ver. ¿Cómo? 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 ¿Cómo me va ahí? Que de hecho. Les iba a decir eso pandilla. Es buen momento para ponerse a capturar muchos archimonstruos. Muchos archimonstruos. Este es el secreto escondido que dije que iba a ver en el video. Pónganse a capturar todos los archimonstruos. ¿Y cómo van a saber cuánto vale un archimonstruo? Se meten al mercado. Ponen el nombre del archimonstruo. Como lo están viendo en pantalla. ¿Ok? Y ven el precio más caro. También. Si ven una gema en un millón. Dos millones. No le hagan caso. Más o menos. Vean también la dificultad. Por ejemplo. No es lo mismo capturar un presby archimonstruo. Que un pío archimonstruo. Los píos son más difíciles que un presby. No es lo mismo capturar en una zona cerrada. Otano quizá. Un pandora fantasma archimonstruo. Esos están súper fáciles de capturar. Porque no es una zonita. A capturar una araña archimonstruo. Que sale en cualquier mapa grandísimo. No sabes ni dónde te va a salir. O sea. Mientras más extenso sea el mapa. Es un poquito más difícil. Que salga. Y es un poquito más caro. De hecho. Son más caros los dragopavos archimonstruos. Que. No sé. Una braquina de archimonstruo. ¿Va? Capturen archimonstruos y póngalos en venta. Yo voy a andar comprando un chingo de archimonstruos. Así que es un momento. De hacer camas monocuentas. Es un momento. Yo me despido. Chaito chaito papay. Coman huevos con chorizo. Hasta la próxima. Los amo. Los quiero. Los adoro. Que los chute un loro. Y ya saben. No siempre se gana. No siempre se pierde. Pero siempre se aprende. Así que aquí en la puerta Virgil. Espero que estén felices. Suscríbete si llegaste hasta este lugar. Hasta este momento. Y no lo has hecho. Porque significa que aguantaste hasta todas mis estupideces. Ahora. Dale like. Y comenta. Y. Vamos a comer. Huevos con chorizo. Chaito. Vamos a comer. Huevos con chorizo.